Si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena, mala Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo se alejó, no veo, bebé Te coge, me, pero te coge Yo te digo que un vacío se llama Como esta persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que amar se fuera Que conseguiste un nuevo mundial Lo que ella no quería